¿Qué es la posibilidad de la integración de espacios abiertos? Hemos intentado con creatividad, responsabilidad también y todos los protocolos, ir armando algún tipo de actividades que nos permita esta posibilidad de integración, de salir, de socializarse, que se perdió y bueno, ahora hay que empezar a recuperarlo. La idea es justamente venir a espacios abiertos y empezar a ganar otros lugares y bueno, también dentro de los protocolos teníamos un máximo de 20, hoy tenemos 15 personas presentes, bueno, también cuidando, pero la idea es seguir en esta línea haciendo cosas que son muy necesarios y también seguir en esta propuesta de crear pero no parar. Lo que queremos es retomar el concepto de vejez como una persona que tiene mucho para dar, rescatar eso, rescatar las redes sociales y en este contexto de pandemia que hemos visto muy vulnerados otros aspectos que no son los biológicos, se ha atendido mucho a lo biológico, pero toda la parte social, humana, de emociones, de transitar este momento difícil ha quedado un poco relegado. No, no es bueno quedarse sin hacer nada en su casa, sin reunirse, el poder intervenir, estar al aire libre ya, de por sí, en este parque, digo, Artigas, que es buenísimo, para nosotros ya es otra actividad más de la que sumamos, y justamente divertirnos, intercambiar, reírnos, entonces hace que la cabeza mejore y bueno, volvamos con otro estado en nuestra casa.